Muchas gracias por su presencia. Además, en esta reunión que hemos tenido el Consejo de Gobierno de Castilla y León paso a relatar siquiera someramente el contenido de los asuntos que han sido objeto de acuerdo en el Consejo de Gobierno y que tienen ustedes ya la documentación correspondiente. El primero de ellos tiene que ver con un conjunto de subvenciones a empresas en materia de innovación y desarrollo. Castilla y León sigue, a pesar de las circunstancias, siendo un buen lugar para invertir, para desarrollar proyectos empresariales, para realizar inversiones. Entre otras cuestiones, seguimos en un ritmo de crecimiento de la formación bruta de capital y también de carácter empresarial. Lo que traemos aquí es una relación de empresas que tienen proyectos empresariales de IMASD en Castilla y León y que han sido declaradas como proyectos empresariales estratégicos para su desarrollo y para su apoyo en el futuro. Saben ustedes que Castilla y León está entre las comunidades autónomas que destina un mayor porcentaje de su PIB a IMASD en Masí. Estamos entre las cinco comunidades autónomas mejor situadas dentro del contexto nacional en términos de inversiones y IMASD en Masí respecto de su PIB. Y esto es en gran parte debido al impulso del sector privado y de las empresas, que es incluso mayor en el caso de Castilla y León que en el conjunto de la media española. No solamente tenemos más porcentaje de IMASD en Masí, no solamente estamos entre las comunidades autónomas lideradas con esta materia, sino que también nuestras empresas ocupan los primeros lugares dentro de España. Lo que traemos hoy es un conjunto de subvenciones por un importe de nueve millones de euros para movilizar más de treinta y un millones de euros de inversión empresarial en IMASD en Masí. En concreto, nueve millones sesenta y cinco mil euros para un total de inversión de treinta y un millones cuatrocientos sesenta y nueve mil euros. Estamos hablando de un total de seis empresas. La primera de ellas es el Grupo Antolin Ingeniería, con una subvención de cuatro coma cuatro millones de euros para una inversión de trece millones de euros, con cuatro importantes proyectos de inversión. Lo tienen ustedes en la documentación, para un diseño y conceptualización de nuevos espacios interiores, para la gestión energética y el confort térmico de los vehículos eléctricos, para las funciones de audio y para la salud y el bienestar a bordo de estos vehículos. Una segunda ayuda es para el Grupo Vivum Pharma. Estamos hablando de una nueva empresa farmacéutica que se va a instalar en este caso en León, en el polígono de Villadango. Se une al volumen ya importante de empresas de ámbitos de la economía y de la salud que tenemos en Castilla y León y que también hay en León, tanto en salud humana como en salud animal. Hablamos de uno coma siete millones de euros de inversión para una inversión total de siete millones de euros. Está construyendo esta empresa una planta enviada a Angos del Páramo, cuya actividad va a ser la producción de medicamentos ontológicos estériles, con sesenta puestos de trabajo. Una tercera ayuda es para el Grupo Aciturri, seiscientos treinta y tres mil euros, para una inversión total de casi tres coma cuatro millones de euros, para diversas actuaciones en materiales vinculados al sector aeronáutico. Se trata de materiales más resistentes y a la vez más ligeros, que facilite también el transporte aeronáutico con menor consumo y más seguridad. Estamos hablando de nuevas tecnologías y nuevos materiales en relación con algunos de los productos que allí se fabrican, como puedan ser el fuselaje, las salas o las salas fijas. En cuarto lugar, IVECO, casi setecientos mil euros de ayuda para una inversión total de tres coma tres millones de euros, para minimizar los tiempos de los procesos productivos y, por tanto, para ser más eficiente en ese tipo de actividades, siendo una de las empresas del sector de automoción que están ubicadas en nuestra comunidad autónoma. En quinto lugar, MARS, que está ubicada en este caso en Arevalo, en Ávila, con una subvención de seiscientos sesenta y dos mil euros, para una inversión total de casi dos millones y medio de euros. Se trata de investigación y modernización en términos de su esterilidad y tratamiento de residuos de los productos que allí se fabrican, que básicamente son alimentos para mascotas, alimentos húmedos para mascotas. Se trata, en este caso, de contratar setenta nuevos empleos directos, duplicar la plantilla y triplicar la producción para hacer la planta más moderna de todo el mundo en esta materia. Y, por último, Europraline, en Dueñas, en Valencia, una ayuda de ochocientos veintitrés mil euros, con una inversión total próxima a los dos millones cuatrocientos mil euros, para todo lo que tiene que ver con la tecnología vinculada a la construcción, tratamiento y fabricación de alimentos relacionados con el cacao. Estamos hablando de la planta antigua de Trapa, que ahora gestiona el grupo Europraline. En definitiva, como les digo, más de nueve millones de euros de ayuda, más de treinta y un millones de euros de inversión, que moviliza no solamente empleo y PIB, sino sobre todo conocimiento, inteligencia, innovación en Castilla y León, y que además está muy desarrollado en el territorio, no solamente concentrado en unos cuantos núcleos, sino que tenemos de estas actuaciones que hoy les señalo, pues algunas vinculadas a León, a Burgos, a Valladolid, a Ávila o a Palencia, por poner tan solo la referencia. En la Consejería de Presidencia, una ayuda de treinta mil euros para Cruz Roja Española, en este caso para alimentos, fundamentalmente de alto valor proteico, leguminosas, en este caso en el campamento de Tindúf, donde hay refugiados saharauis en Argelia. Por tanto, se trata de una ayuda humanitaria a través de Cruz Roja para los campamentos de refugiados saharauis que están en Argelia, en este caso en la ciudad de Tindúf. Un siguiente grupo de actuaciones es el que tiene que ver, en este caso, con las infraestructuras ambientales, por un importe de 11,2 millones de euros, de los cuales destacan seis millones de euros de subvenciones a 16 entidades de carácter público, nueve provincias de Castilla y León, recogidas en actuaciones vinculadas al tratamiento de bioresiduos e instalaciones de tratamiento biológico. Asimismo, en el ámbito también de infraestructuras ambientales, casi tres millones de euros para convenios con cinco entidades locales de Castilla y León para el abastecimiento de agua y más de dos millones de euros para la depuración de agua en nuestra comunidad autónoma en varios municipios. Por tanto, más de 11 millones de euros tanto para la recogida de residuos, el abastecimiento de agua, el tratamiento de agua, actuaciones todas ellas vinculadas a infraestructuras de carácter ambiental. En el ámbito del transporte, una actuación global superior a los 13 millones de euros, de los cuales casi nueve millones de euros es la prórroga del convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid para bonificar a los usuarios recurrentes del transporte regular de viajeros hasta el año 2026, usuarios recurrentes, en este caso, que proceden de las provincias de Ávila y de Segovia, y 4,5 millones de euros para los concesiones de transporte público para compensar el déficit incrementado que vienen incurriendo en este ejercicio, básicamente como consecuencia de la disminución que hemos experimentado en los últimos años de pasajeros por motivo de la pandemia y el aumento muy importante en los costes de gestión de este servicio ante el aumento del precio de los combustibles tan importante y que lo que ha hecho es que algunas de estas empresas pasan serias dificultades para su sustentimiento, para poder seguir prestando este servicio y, por tanto, esta ayuda de 4,5 millones de euros va en esa dirección. Recordarán ustedes que en aquel primer Consejo de Gobierno, dentro del plan de respuesta de medidas ante el agravamiento de la crisis, incluíamos algunas vinculadas a todo el transporte. Hablábamos de dotar de 9 millones de euros adicionales para compensar este incremento de costes en el sector del transporte de viajeros y para compensar este déficit. Aquí estamos hablando del pago de la mitad de esta cantidad, 4,5 millones de euros. Aportaremos el resto, según vaya avanzando el ejercicio. 200.000 euros, en este caso, para Zamora, para colaborar con la Diputación Provincial en el proyecto Fromago, con el objetivo de vincular la provincia de Zamora a la calidad de sus productos agrarios y agroalimentarios, específicamente relacionado con el queso, que es uno de los productos más relevantes de la provincia, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional y, por tanto, lo que viene es a fortalecer esta iniciativa en este ámbito. En el ámbito de la Consejería de Sanidad, hablamos de 46 millones de euros. Las actuaciones, 5 millones de euros en diversos hospitales de Valladolid, incluye un acelerador lineal y 15 ecógrafos digitales. 4,4 millones de euros en León para un acelerador lineal, para un nuevo equipo de radiología vascular y para un equipo de cardiología intervencionista. En el caso de Salamanca, más de medio millón de euros para un nuevo TAC simulador para radioterapia, también financiados con fondos europeos Next Generation. En el caso de Burgos, para el Centro de Especialidades de Villarcayo y su mamógrafo digital, el adquirir el mismo son 260.000 euros y 35 millones de euros para diversos suministros relacionados con la incontinencia urinaria. Asimismo, no he citado antes, para el caso de Palencia, en relación con las inversiones en todo lo que es el tema de urgencias, 360.000 euros adicionales. Total, 46 millones de euros las actuaciones, en este caso, de la Consejería de Sanidad. Un compromiso muy claro con el sector y con fortalecer la iniciativa en este ámbito. La Consejería de Familia, 900.000 euros para un proyecto relevante, que es extender la red wifi a 54 centros de día y centros de menores. En concreto, 49 centros de día de personas mayores y 5 de protección de la infancia. Ya en el año 2020, como consecuencia de la pandemia, se puso en marcha el proyecto de residencias digitales y se extendió la red wifi a todas las residencias, que nos parece muy importante desde el punto de vista de los usuarios, desde el punto de vista de los profesionales. Y ahora lo que hacemos es extender este mismo proyecto, en su segunda fase, el de digitalización, a los centros de día y a las unidades de atención a menores. En el caso de educación, 206.000 euros para la gestión de los bancos de libros de texto en el próximo curso, 22-23, por parte, en este caso, de los centros concertados. Saben ustedes que, lógicamente, en los centros públicos la gestión es directa, pero aquí es la ayuda a través de centros concertados para que lo puedan realizar, para que lo puedan llevar a cabo. Esto nos va a permitir garantizar la gratuidad de libros de textos en torno a 100.000 familias de Castilla y León, juntando todo lo que tenemos de proyecto en nuestra comunidad autónoma, de las ayudas para el libro de texto, del programa de releo en los centros públicos y del programa de releo en los centros concertados. Y, finalmente, educación autoriza la implantación del nuevo grado de estudios de políticas sociales y el máster de seguridad y función policial en la Universidad de Salamanca. Ven ustedes, en definitiva, que tenemos un claro compromiso en este momento y a través de este Consejo de Gobierno en dos ejes fundamentales. Por uno, en todo lo que tiene que ver con el crecimiento económico, con la dotación de infraestructuras, vinculado, en este caso, al apoyo a la IMAS de Masí, las infraestructuras de carácter ambiental o el fomento de los productos agroalimentarios de nuestra comunidad autónoma. Pero todo ello también asociado a ese segundo eje, que siempre es una pasión de nuestra comunidad autónoma, que son los servicios públicos, donde hay 45 millones de euros en materia sanitaria, con nuevas instalaciones en centros de carácter sanitario, con la utilización de los fondos europeos, 900.000 euros para la extensión de la red wifi a los centros de día en nuestra comunidad autónoma, o incluso lo que tiene que ver con la extensión de esta adquisición de libros de texto por parte de familias, que nos permitirá, con este añadido de ahora, llegar al torno de las 100.000 familias en nuestra comunidad autónoma. Esos son los temas más relevantes que han sido objeto de acuerdo en el Consejo de Gobierno que hemos celebrado esta mañana. Tres cuestiones que también hemos visto y hemos analizado y que, si les parece, lo comento en este momento. El primero de ellos tiene que ver con el anuncio que también ayer planteó el presidente de que enviábamos al Gobierno una iniciativa, un documento en materia de energía que el Gobierno nos había pedido antes del 31 de agosto y, por tanto, antes de terminar el mes de agosto, lo hicimos la solicitud se produjo el viernes pasado y respondimos en el plazo que estaba establecido. Alguno de ustedes pedía más información sobre ese documento, que es la que hoy les facilitamos, una vez que ya tenemos constancia de que el mismo ha sido ya recibido y analizado y está siendo analizado por parte del Gobierno. No nos parecía ayer, por motivos quizá de cortesía, pues entrar a mucho más detalle antes de que tuviéramos la constancia fehaciente de que el Gobierno lo había recibido y lo estaba ya estudiando, pero una vez en que esto es así y que su destinatario, que es el Gobierno, que es el que primero tiene que conocerlo, lo dispone, pues nos parece oportuno darle una información en torno al mismo. Les hemos preparado una nota de prensa sobre la posición al respecto y, por no ser tampoco muy largo, señalarles que nosotros en Castilla y en la posición la basamos en torno a la obligatoriedad para el sector público, pero la voluntariedad para la actividad privada, para las familias y para las empresas y que, en definitiva, haya más participación, más diálogo y que se haga un esfuerzo no solamente por el ahorro energético, sino también por la generación de energía. Es un documento basado en cuatro principios, tres consideraciones, cuatro ejes y un total de dieciocho medidas. Tienen ustedes descritas algunas de las más relevantes, pero, como les digo, entre los principios básicos la obligatoriedad para las Administraciones públicas, pero la voluntariedad para los ciudadanos y las empresas, el fomento de medidas a través de incentivos, de apoyos, de ayudas y no solo exclusivamente, como planteaba el Gobierno en la primera fase, a través de restricciones, limitaciones o prohibiciones y también porque se busque el máximo consenso con las Administraciones públicas y con los sectores afectados. Nosotros lo hemos hecho en Castilla y León, que estamos hablando con sectores. Sería bueno que, a nivel nacional, también se tuviera en cuenta con los sectores públicos afectados. En las consideraciones planteamos que un factor determinante es el tema temporal. Hay algunas cuestiones que tienen que hacer de inversiones el sector privado para reducir energía, que, lógicamente, tiene dificultades en materia de acceso al mercado si todas las empresas lo hacen a la vez, porque no hay suficiente oferta en el mercado de algunas actuaciones. Por lo tanto, que se module todo tipo de cuestión relativa al ámbito empresarial, incluso, aunque solo sea de carácter voluntario, en relación con la posibilidad de disponer de estos recursos en el mercado. Castilla y León es una comunidad solidaria. Lo somos también en el ámbito de la energía, donde esta solidaridad se pone de manifiesto en un doble aspecto. Primero, que somos una comunidad que exporta energía al resto de España. En un país deficitario en energía, Castilla y León, hace que parte de nuestra energía sea consumida por el resto de comunidades autónomas. Era un ejemplo de solidaridad. Somos la comunidad autónoma líder de España en producción de energía desde fuentes renovables. Pero, en segundo lugar, somos solidarios porque hemos puesto en marcha programas de ahorro energético y también de acumulación de esta energía en los centros públicos. Lo íbamos haciendo durante algunos años. En materia de inversiones en centros de todo tipo lo han visto ustedes cuando hemos puesto el cambio de instalaciones de producción de energía en algunos de los centros de prestación de servicios públicos. Pero también lo hemos hecho fundamentalmente a partir de la nueva realidad que se nos planteaba, donde uno de los ejes fundamentales de aquel acuerdo primero del Consejo de Gobierno de respuesta ante la situación de crisis tenía que ver con el ahorro energético, en concreto el punto 14. Y, por tanto, esta solidaria tiene un doble aspecto. La cantidad de energía que enviamos al resto de España, que sí que es necesitario en energía. Y, en segundo lugar, el esfuerzo que hacemos desde Castilla y León, desde la Administración Pública, en fomentar el ahorro energético. Como le digo, son cuatro los ejes y son dieciocho las medidas. Un primer bloque vinculado a medidas de sustitución de combustibles, donde incluimos la sustitución del combustible por parte del sector residencial. La necesidad de reprogramar fondos europeos para hacer más fácil el acceso al autoconsumo eléctrico y almacenamiento, que haya más ayudas en ese sentido. Y, por tanto, ya hemos conseguido una primera reprogramación de fondos europeos de la nueva generación. Y sería bueno irla mejorando en la medida en que estos recursos puedan vincular al autoconsumo en el ámbito de empresas. Activar masivamente un plan renove de calderas con fondos europeos Next Generation. Impulsar la instalación de generación renovable. Una apuesta por el sector de la biomasa tan importante en Castilla y León y, por tanto, que se facilite la normativa y la regulación para que esto sea más efectivo. La utilización de toda nuestra capacidad de generación eléctrica, incluso cuando sea posible en algún caso y de acuerdo con la orientación europea, el tema del carbón. Y, por último, que se reconsidere el programa de calendario de cierre de las centrales nucleares en vigor, porque nos parece que no podemos prescindir a la producción de esta energía que es tan importante dentro del mix energético del contexto nacional. Un segundo bloque es el que tiene que ver con instrumentos basados en el mercado. Tienen ustedes algunos de los ejes y acciones que no paso a detallar. Un tercer eje –son más técnicos, por así decirlo–, un tercer eje, el de ahorro en calefacción y refrigeración, donde insistimos en la idea de que sea preceptivo para el sector público pero voluntario para el privado, que se incida en las medidas informativas y también en fomentar la rehabilitación energética de viviendas habituales, modificando la normativa y los apoyos financieros haciéndolos compatibles con algunos ya vigentes. Y, en el ámbito de los sectores productivos, que se tengan en cuenta el papel esencial que juega en el empleo y en la economía de algunos sectores productivos muy afectados negativamente por el alza de los precios energéticos y, por tanto, que no se incidan sobre ellos más restricciones, como pueden ser la industria, la agricultura, la ganadería, la hostelería, el transporte, el comercio y otros. Asimismo, una solución al sector de la cogeneración, que está sufriendo especialmente y que tiene que ser compensado efectivamente porque se le cambió la normativa como consecuencia del nuevo sistema de cuantificación del gas. Y, por último, medidas de política fiscal que disminuyen la presión y positiva sobre la energía y el impacto sobre los consumidores. Esta medida, que la pusimos la última, no por casualidad, porque nos parecía quizá de las más relevantes. Ayer fue enviada al Gobierno. Ayer también el propio presidente de la Junta de Castilla, nos recordarán, que volvía a insistir una vez más y lo viene insistiendo en varias ocasiones en la oportunidad de bajar impuestos vinculados al sector energético. Ya desde la conferencia de presidentes de La Palma, pues una de las principales conclusiones que manifestó el presidente Fernando Mañueco y algunos presidentes autónomicos también la necesidad de bajar estos impuestos que gravan el consumo energético y veníamos incidiendo en bastantes ocasiones desde entonces. Y ayer mismo se volvía a recordar todo esto. Por tanto, es una reivindicación que veníamos haciendo y, desde ese punto de vista, nos satisface comprobar que también el Gobierno puede bajar impuestos cuando quiere. Y a pesar de que durante algún tiempo venía insistiendo hasta ayer mismo incluso de que esta medida de rebaja de impuestos no era aceptable, no era la mejor, no era la adecuada, pues hoy este anuncio de bajada del IVA del gas viene a incidir en lo que le hemos editado. Demuestra, claro, una cosa, que cuando se quiere bajar impuestos se puede, que bajar impuestos es bueno y que cuando se insiste tantas veces en que no se puede bajar impuestos o que bajar impuestos es malo, pues días como hoy vemos que eran declaraciones que se ven contradichas por la realidad de los hechos de quien toma decisiones en ese mismo ámbito. Y eso que nosotros lo decimos desde la perspectiva de alguien que lo solicita, pero que es consciente que la mitad de la bajada del IVA es una recaudación en el ámbito autonómico a la que también Castilla y León renuncia. Y, por tanto, que la mitad de ese coste que se sufraga por las Administraciones públicas como consecuencia de esa rebaja es una rebaja que recae sobre el IVA recaudado de las comunidades autónomas, que es la mitad. Y en ese contexto, nosotros siendo conscientes de esa realidad, veníamos insistiendo hace algún tiempo. Ustedes recordarán ayer mismo que lo hizo el presidente de la Junta de Castilla y León y, por tanto, no nos cabe sino que reconocer que cuando el Gobierno quiere bajar impuestos puede y que cuando el Gobierno se lo propone, pues puede hacer las cosas mejor de como lo venía haciendo hasta este momento. Y se demuestra también que no era cierto aquello de que bajar impuestos era imposible o que bajar impuestos es malo, porque si no hoy el Gobierno no podría aplicar por la vía de los hechos lo que durante todo tiempo ha venido negando por la vía de las palabras. Dos cuestiones también de actualidad de hoy. Por un lado, se ha colgado ya una nota en relación al trámite vinculado a la ampliación del polígono de Villadangos. Estamos hablando del inicio de la aprobación del plan regional de ámbito territorial para este polígono industrial de Villadangos en su nueva fase. Hablamos de 44 millones de euros y se publica hoy en el boletín oficial de Castilla y León. Tiene usted esto la documentación. Estamos hablando de un importante polígono del noroeste de la península ibérica y que es un éxito que la primera fase esté prácticamente completa y que nos podamos plantear nuevas fases de este polígono empresarial, porque frente a aquellos que nos decían que quizá la ubicación no era la adecuada, no era la mejor instalación, pues hoy vemos que no solamente era adecuada, sino que se ha llenado y estamos hablando de nuevas fases para el inmediato futuro. Hablamos de 184 hectáreas de superficie, 1,8 millones de metros cuadrados. Y, por último, también noticia de hoy, 1 de septiembre, desde hoy ya se puede solicitar el bono vivienda joven, que se podrá solicitar en las oficinas de la Junta de Castilla y León desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre. Y, por tanto, estamos a disposición de cualquier joven que requiera información, que pueda solicitar este bono joven. Fue ya convocado, como ustedes conocen, hace ya algunas semanas, pero el plazo de presentación oficial comienza hoy, una vez que hemos dejado que hubiera plazo suficiente por parte de los jóvenes para ir presentando o para ir preparando esa documentación. Tengan ustedes en cuenta que hablamos de una subvención en concurrencia competitiva por el orden de llegada. Y, por tanto, era oportuno dar a todos igualdad de condiciones para que fueran preparando la documentación en un contexto temporal parecido. Por tanto, es hoy el momento en que esto ya se puede hacer, se puede comenzar, está a disposición de los jóvenes y el plazo de presentación será de tres meses, los meses de septiembre, octubre y noviembre. Y, sin más, pues estamos a la espera de cualquier pregunta que deseen formular sobre este tema, sobre cualquier otro que hayamos tratado en el Consejo de Gobierno o sobre cualquier otro que estime oportuno formular. Sí. Sí, hola, buenos días. Sobre el plan de labor energético del Gobierno, me gustaría saber si tienen un control del grado de cumplimiento de estas medidas. Es decir, si hacen inspecciones a las empresas de la comunidad y si nos pueden aportar datos de ello. Y luego, no sé si la Junta comparte la opinión del vicepresidente de que existe una persecución a las empresas de Castilla y León por parte de Hacienda y sus inspecciones. Y si a este respecto han pensado elevar una queja al Gobierno central. Gracias. Sobre el primer punto, es verdad que nosotros tendríamos capacidad de inspección sobre las entidades privadas en el cumplimiento de ese decreto ley. Fundamentalmente, el Gobierno significó en dos sectores productivos –este es uno de los temas que también nos disgustó a nosotros que se vincular especialmente a dos sectores productivos como los responsables o como los culpables del consumo energético, porque se ha hecho descargar estas medidas especialmente sobre el sector del comercio y sobre el sector de la hostelería. Me parece profundamente injusto. No son sectores culpables de lo que están pasando. Al contrario, son víctimas del coste excesivo de la energía. Y esos sectores están haciendo un esfuerzo muy importante por reducir gasto, entre otras cosas, por la cuenta que les trae. Son los primeros interesados ante un coste tan elevado del coste energético de reducir energía. Nuestra prioridad, como les digo, no es sancionar. No es ver este objetivo como un elemento de sanción, de prohibición, de limitación, de restricción. Lo vemos como un elemento de información, de estímulo y de apoyo. Por tanto, no verán en nosotros una Administración que deje de hacer sus deberes y sus controles ordinarios y habituales para concentrarse fundamentalmente en el ámbito de la sanción hacia los comercios y hacia la hostelería, como consecuencia del cumplimiento de esa normativa. Eso no quita, porque son sectores que son muy conscientes del precio tan elevado de la energía, que tienen que hacer un esfuerzo para reducir su gasto y para reducir su consumo. Y todo lo que sea difundir en este ámbito vamos a estar de su lado. Es más, la idea nuestra es apoyarles. Como saben ustedes, hay un doble apoyo que hemos diseñado, uno vinculado a los créditos y, por tanto, apoyos financieros para aquellos que tienen que hacer obras de adaptación y, en segundo lugar, ayudas directas en esa misma dirección que también en ese momento anunció la Consejería de Industria y Comercio. Por tanto, nos parece que en este ámbito sería mucho mejor hablar del incentivo, del apoyo y de la ayuda que de hablar exclusivamente de la prohibición, de la sanción, de la restricción o del castigo. El segundo aspecto, que si las empresas de Castilla y León son perjudicadas, en este caso, sobre la presión tributaria. Yo creo que lo son los de toda España, en general, porque es verdad que, no solamente por la vía de los hechos, sino por la vía de las declaraciones, vemos algunos miembros del Gobierno de España que sitúan responsabilidades en las empresas más allá, quizá, de lo que le corresponde, como si las empresas fueran los responsables de la crisis o de los errores del Gobierno o del escenario tan difícil económico que se presenta ante nosotros. Todo lo contrario. Yo creo que tenemos que ver las empresas como lo que son, la principal fuente de generación de empleo para nuestra sociedad y entidades a las que tenemos que apoyar. Nosotros lo hacemos hoy. Nosotros, cuando hablamos de empresas, lo ven en el día de hoy, que hablamos de apoyos a las inversiones empresariales, a la innovación empresarial. El Gobierno está hablando desde el cariño, a veces dicen, pero en castigar y en perseguir a las empresas. Por tanto, yo creo que es muy importante en este ámbito el que señalemos este aspecto. Una cosa que me lo recuerdan y se me olvidó quizá decirlo, que cité que había 13 millones de euros en materia de transporte. Hablé solo de uno de los expedientes, el de cuatro millones y medio, que era el vinculado a corrección de definit, pero también creo que lo he citado, el de ocho millones y pico, que es el que lleva el convenio con la Comunidad de Madrid para seguir manteniendo los servicios con Ávila y Segovia. Ahora que lo digo, es que creo que lo he dicho. Sí, 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 sí que lo he dicho, sí. Perdón. Es que me lo estaban recordando y se te ha olvidado su expediente, pero ahora que lo estoy repitiendo, digo, es que lo he dicho. Perdón. Yo, una vez que se ha presentado esta propuesta en materia de energía al Gobierno con estos puntos, entiendo que decae la posibilidad, empleando el término político, decae la posibilidad de recurso del Constitucional del decreto de energía y ahorro de energía. No, es que hablamos de dos ámbitos. Primero, el Gobierno tomó aprobación, llegó a aprobar y está en vigor un decreto ley. Sí. Y nosotros nos quejamos de la aprobación del decreto ley, nos quejamos por el fondo, no voy a retirar los argumentos, pero nos quejamos por la forma. No había habido participación, nos había contado con las comunidades autónomas. Incluso pedimos, recordarános ustedes, con carácter urgente, una conferencia de presidentes y una conferencia sectorial. La conferencia sectorial nos hicieron caso y se celebró. Y luego, en esa conferencia sectorial, la ministra nos anticipó que habría un plan de contingencia adicional y, por tanto, que habría medidas adicionales para el futuro a las ya tomadas en el decreto ley que está en vigor y que ya es efectivo y que, en ese caso, invitaría a las comunidades autónomas a plantear propuestas. Estamos hablando, por tanto, de una segunda fase, de una segunda vuelta de tuerca, si lo quieren llamar ustedes en relación con este asunto. La primera fase está en vigor. Nosotros seguimos pensando respecto al decreto ley lo mismo que pensábamos. Y, por tanto, estamos en contra de ese decreto ley, de las medidas que toma, nos parecen perjudiciales y serán los jurídicos los que determinen si en algo en el que nosotros estamos en contra también tenemos una base jurídica suficiente para aspirar a presentar recursos ante el Tribunal Constitucional. Lo que hacemos ahora es dar respuesta a la segunda parte, que es que el Gobierno, reconsiderando este papel de saber que no había contado con las comunidades autónomas, pues nos invitó el viernes pasado y también nos lo había anunciado en aquella conferencia sectorial, pues a enviar documentación para la segunda fase, para ese plan de contingencia del cual se ha hablado. Y estas propuestas son las que presentamos para el plan de contingencia. Digamos que el Gobierno no tiene como idea, aunque se lo hemos pedido, el retirar el decreto ley. Y, por tanto, nosotros insistemos en que retire el decreto ley y que dialogue y que, por tanto, esta es nuestra posición. Nosotros lo presentamos de cara a las próximas medidas que puedan llegarse a contemplar y analizar en una segunda fase. Y ya les informo que se nos ha convocado esos efectos para una nueva conferencia sectorial de energía para el día 7 de septiembre. Y, por tanto, ahí reiteraremos nuestros argumentos. Y, por tanto, sin renunciar a nuestras posiciones ni a la defensa jurídica que nos pudiera corresponder en relación con el decreto ley, lo que hacemos ahora es anticipar nuestra posición antes de que se apruebe un nuevo plan de contingencia, una segunda vuelta de tuerca, digamos, por parte del Gobierno en materia energética. Sería bueno, en todo caso, que no solamente las comunidades autónomas plantearan nuestras propuestas al Gobierno, sino que supiéramos también qué es lo que el Gobierno quiere hacer para opinar sobre el mismo. Porque la participación no pasa solo porque nosotros digamos lo que pensamos. Pasa porque sepamos lo que piensa el Gobierno y podamos opinar a tiempo antes de que el Gobierno apruebe. Sí, yo entiendo su argumento. Esto es una serie de propuestas que se va a llevar a esa reunión en contra del decreto de medidas… No, para una segunda fase y planteándolo para un plan de convergencia. Digamos que, a raíz del decreto ley, que el Gobierno no quiere ni retirar ni quiere someter al diálogo y consenso con las comunidades autónomas y queda por cerrado, asumió la crítica de que no había ido participación. Y ahí nos anticipó que, seguramente, para conseguir los objetivos en materia energética, ese decreto ley no sería suficiente y que habría una segunda fase. Y, por tanto, nos invitó ahí a participar para la segunda fase, que es el plan de contingencia, que es de lo que hablamos ahora. Por tanto, esta es la propuesta para un hipotético plan de contingencia que el Gobierno planteara para otoño, vinculado al ahorro energético. Pero nuestra posición y la pregunta que usted hacía es la posibilidad de un recurso en torno a la primera fase, que el Gobierno da por cerrada, que es el decreto ley que se aprobó y que ya llevamos con un mes de vigencia. Seguimos pensando lo mismo que pensábamos entonces. Es decir, que agradecemos que se nos invite ahora. Hubiera sido bueno que se nos invitara entonces. Por tanto, usted dice que el hecho de que nosotros demos ideas para la segunda fase significa que renunciamos a nuestra posición de la primera. No. Es que la primera está en vigor y se está aplicando. Es que nos parece injusto alguna de estas medidas. Y, además, es más, es que esa primera fase, como ven ustedes, en muchas medidas son contradictorias con lo que nosotros ya estamos planteando para la segunda, porque son medidas, muchas de ellas, de carácter impositivo, prohibitivo, imperativo y sancionador, que nosotros pensamos que tienen que irse por otra vía desde el punto de vista de la actuación en materia de la energía respecto del sector privado. No así con el sector público, que nosotros asumimos el esfuerzo colectivo para que el sector público se ajuste y, por tanto, hago un esfuerzo. No así, algún compañero lo preguntó en el pasado Consejo de Gobierno, en los sectores esenciales de sanidad, educación y sociales. Sí. En relación con la subvención al transporte, hoy desde algunos ayuntamientos, concretamente el de Valladolid, se sigue insistiendo a la Junta de que ponga dinero para la subvención o que entra en vigor hoy para el transporte público urbano. No sé si la Junta va a ampliar esa ayuda que viene del Gobierno central al transporte urbano, que me parece que está entre un 25 y un 30%. Nosotros nos vamos a concentrar en aquello para lo que tenemos competencias, que son muchas en el ámbito del transporte, quizá no tantas a lo mejor como las que tiene el Gobierno, pero son algunas, que son básicamente tres transportes, el rural, el interurbano y el metropolitano. Ese es el triple ámbito de nuestra competencia y, por tanto, respetamos lo que cada ayuntamiento puede hacer en su competencia de ámbito de transporte urbano. Nosotros concentramos el esfuerzo en el ámbito rural, donde saben ustedes que, además, ya no puede haber más rebajas, porque el bono de transporte joven es gratuito y, por tanto, ahí no puede haber más descuentos cuando ya es gratis. Y en el ámbito del transporte metropolitano y del transporte interurbano. En este ámbito ya hay un esfuerzo adicional, porque en el ámbito de este tipo de transportes los ahorros van entre un 35% y un 80%, según el tipo de categorías. Lo que hacemos hoy va en esa dirección doble, de seguir financiando para que los ciudadanos puedan viajar en autobús interurbano y en metropolitano financiando ese coste del déficit, es decir, que no cargamos, como es natural en su integridad, el coste del transporte al ciudadano. Estos son 4,5 millones de euros que ponemos ahora, que es la mitad de lo que hemos visto añadir durante el ejercicio, 9 millones de euros para completar ese déficit que podamos incurrir. Y en esa misma dirección va el otro acuerdo que les vayamos comentando, que es la comunicación con la Comunidad de Madrid, para que muchas personas que residen en Segovia y residen en Ávila puedan ir a Madrid en un contexto de transporte muy económico y muy barato. Creo que los ahorros van en el entorno del 40%, pero llegan al 80% en algún caso cuando hablamos de un bono de transporte joven entre Ávila y la Comunidad de Madrid. SEÑOR PRESIDENTE. Solamente entiendo que estaría subvencionado por parte de la Junta los billetes de las líneas que cubren Ávila con Madrid, no el resto de transporte interurbano. SEÑOR PRESIDENTE. El transporte rural lo subvencionamos íntegramente, porque no pagan nada. Y del interurbano y del metropolitano hacemos una aportación muy económica, muy importante. Tengo aquí el dato, voy a ver si soy capaz de encontrarlo, porque no me lo sé de memoria. Pero si disculpan ustedes un segundo, sí que seré capaz de ofrecérselo con más precisión exactamente el porcentaje de lo que ponemos en esa subvención de bonificación de la Junta. Bueno, primero, nosotros ponemos para corregir el déficit cada año y este año 27,3 millones de euros. Haganse una idea que eso demuestra que lo estamos financiando. En el transporte que estamos hablando, en lo que tiene que ver con el transporte metropolitano, la financiación de la Junta es del 35%, lo que supone que eso es el ahorro del 35% que hacemos hacia los ciudadanos que tendrían que bajar en el viaje del transporte metropolitano y que pagarían el billete en su coste íntegro, de no ser porque la Junta de Castilla y León pone el 35% del coste. Y, en el caso, el transporte metropolitano es el 35% y el transporte interurbano es el que ya va entre el 40% y el 83%. Y aquí incluimos el caso de Ávila y Segovia, que hemos hecho referencia hoy, pero no exclusivamente, sino que hay un catálogo del déficit en función del tipo de línea de la que estemos hablando. Las que son más concurridas, el déficit es algo más bajo y, por tanto, la financiación de la Junta de Castilla y León, que es algo más pequeña, pero en aquellas líneas muy poco concurridas, donde nosotros mantenemos el servicio, el coste de mantenerlo es mayor porque el déficit es mayor y ahí la aportación de la Junta es mucho mayor. El 100% es en el caso del transporte rural, es decir, que la aportación de la Junta va entre el 35% y el 100%, según los casos, para hacer efectivo el principio del derecho al transporte sin que ésta recaiga íntegramente en el conjunto de los ciudadanos en ninguno de los tres tramos que son de la competencia de ámbito autonómico, es lo que les quería decir. Y en esta dirección va en este doble ámbito que les digo yo, que es la ayuda que damos tanto a los concesionarios, en algún caso, como a la que estamos dando a la colaboración con el Consorio de Transportes de la Comunidad de Madrid para el transporte de estas dos provincias. Pero también apoyamos y subvencionamos al resto. De no ser por la Junta, sería mucho más caro. Y lo estamos manteniendo en todas las rutas. Es decir, que a pesar de que el déficit ha aumentado en los últimos meses de forma muy importante como consecuencia del coste del combustible, nosotros no hemos cerrado ninguna ruta de transporte, que es un debate que tenemos con el Gobierno, como usted sabe, que plantea en un documento el cierre de 346 paradas de autobuses en 346 municipios. Entonces, no estamos planteando el cierre de ninguno. Y por eso hoy hacemos una aportación económica de 13 millones de euros en materia de transporte para financiar estas actuaciones. Pero hágase la idea de que solo en un año concreto, como pudiera ser un año normal –y este puede ser que nos cueste más como consecuencia del coste del combustible–, estamos aportando, para mantener el transporte en nuestra comunidad autónoma un total de…, mire los datos, se los voy a señalar por lo que usted pueda ser, 27,5 millones de euros fue en el año 2020. Y el año pasado ya ascendimos a 32,5 millones de euros. 32,5 millones de euros fue lo que aportamos desde la Junta de Castilla y el año 2021 para cubrir el déficit del transporte en nuestra comunidad autónoma, en los tres tramos que corresponden a Castilla y León. Este año 2022 va a ser más con toda seguridad. No sé si con esto les he… Sí, buenas de nuevo. Ayer el presidente nos invitó a que le preguntáramos, así que le preguntaba sobre el tema de los presupuestos. No sé si cree que va a ser fácil un entendimiento entre los otros de Gobierno. Si tienen ya prevista una fecha para la presentación de aprobación, en este caso, del techo de gasto. Y si cree que, en definitiva, van a poder presentarse a tiempo las cuentas. Y luego ya sobre el calendario laboral. No sé si se ha acordado algo hoy sobre el traslado del festivo del 2 de enero al 25 de julio. Gracias. Los presupuestos. Yo sí le puedo garantizar que vamos todos los miembros de la Junta de Castilla y León, todos los miembros del Consejo de Gobierno, todos los consejeros, con la máxima voluntad de alcanzar un acuerdo y tener un presupuesto, un buen presupuesto, y tenerlo en plazo, que es el 15 de octubre. Vamos a trabajar en esa dirección. Creo que vamos a tener un buen presupuesto y creo que tenemos claro cuáles son las orientaciones de lo que las personas de Castilla y León nos demandan en este momento, que es favorecer el crecimiento económico, la creación de empleo, ayudarles en sus problemas en un contexto de crisis económica y, a la vez, seguir fortaleciendo los servicios públicos esenciales que presta la Junta de Castilla y León. Estamos muy en sintonía de cuáles son los objetivos que deben inspirar la acción presupuestaria. Como es natural, cada consejero en el ámbito de sus competencias –y esto tiene poco que ver con el partido en el que pueda militar o al que pueda votar–, pues siempre aspira a tener un poco más de presupuesto y, por tanto, a veces las diferencias no son tanto ideológicas o no exclusivamente ideológicas, sino también desde la perspectiva natural de que cada consejero le parece que su sector, su rama de accedida es la más importante y quisiera más presupuesto para ese área y, por tanto, nunca hacer un presupuesto sencillo. Se lo digo por la experiencia y siempre se tiene algún tipo de conflicto con todos los consejeros, pero esos conflictos tienen mucho más que ver con la defensa aguerrida que los consejeros hacen de sus departamentos que con motivos ideológicos de discrepancia sobre la acción de Gobierno pensando en cómo tiene que ser el contenido de estos presupuestos. Vamos a trabajar desde el máximo esfuerzo, desde la máxima voluntad de entendimiento para alcanzar un acuerdo en este ámbito. Y todavía no hemos aprobado el calendario laboral. En cuanto lo aprobemos, pues se lo comunicaremos. Sí, portavoz, me gustaría volver al tema del transporte, centrándolo en el compromiso que salió de las Cortes y que apoyaron los grupos que sustentan a la Junta de complementar con un 25% los abonos de transporte de los trenes que van desde la Comunidad a Madrid. Ha habido reclamaciones y críticas desde la oposición, pero también desde las asociaciones de usuarios. Yo no sé si usted puede garantizar de alguna manera a las asociaciones de usuarios que se va a aplicar ese descuento, que se va a incorporar y, si es así, en qué fechas y manejan fechas para la aplicación. Pues sí, le puedo garantizar que nuestro objetivo es aprobarlo. Entiendo las demandas de las asociaciones de usuarios, entiendo menos quizá la de una parte de la oposición, porque no podemos olvidar que el ferrocarril es una competencia nacional y, si piensan que el ferrocarril es caro en Castilla y León, nada más fácil que el Gobierno baje el precio de ese ferrocarril, no por cuatro meses, sino por más tiempo, porque el problema no es solo un problema de cuatro meses de los ciudadanos. Si de verdad lo piensan, nosotros lo pensábamos de antes, pues hay que hacer algo. Nosotros sí estamos dispuestos a colaborar con Renfe en esa dirección. Es un elemento que requiere cierto trabajo, por varios motivos. Primero, porque no ha habido ninguna experiencia previa en España. Es la primera comunidad autónoma con la que se está trabajando por parte de Renfe, con el objetivo de que una comunidad autónoma ponga recursos encima de la mesa para abaratar los transportes de AVE en su comunidad autónoma. En segundo lugar, tiene complejidad porque no se trata solo para cuatro meses, como plantea el Gobierno en su propuesta, sino para cuatro años y, por tanto, ya casi con carácter estable para el futuro. Tiene complejidad porque, lógicamente, para estos bonos nos exige un mecanismo para ver que las personas están empadronadas en nuestra comunidad autónoma. Tiene un mecanismo, por tanto, de seguimiento más considerable y tiene, en definitiva, su complejidad porque tiene vocación de continuidad en el tiempo y es lo que queremos abordar en un contexto donde un añadido es que hay algunas líneas que son obligación del servicio público, en otras que no lo son. Y vamos a ver cómo conseguimos también apoyar a todas ellas, independientemente de la condición de lo que haya hecho RENFE en torno a las mismas. Pero, cuando tengamos alguna decisión en torno a este asunto, se lo comunicaremos. Pero sí que estamos trabajando con RENFE, sí que la consejera ha tenido alguna reunión con RENFE y sí que estamos instando a que seamos capaces de definir cuanto antes el modelo y las características y, por tanto, cuando lo tengamos definido, pues lo haremos público. Y la pregunta de si puede tranquilizar usted a los usuarios de que la Junta va a mantener su compromiso, sí, le puede tranquilizar. La Junta pretende mantener ese compromiso y estamos trabajando con RENFE para que sea así y para que haya una aportación de la Junta en esa dirección. A la pregunta de fecha más o menos aproximada, entiendo que no… Pues no la tenemos por esos dos factores. Primero, porque es un convenio con RENFE y hay dos partes, no depende solo de una parte. Y, en segundo lugar, porque, lógicamente, tiene esas complejidades que les hemos dicho. Ser la primera comunidad autónoma en ponerlo en marcha dentro de España, el hacerlo con carácter permanente, no solamente para cuatro meses, el definir las características de la documentación para justificar el empadramiento, el querer llegar como queremos llegar a las líneas que, siendo de altas prestaciones, no son obligación de servicio público. Por tanto, no le puedo decir una fecha, pero nosotros trabajamos que sea cuanto antes y le estamos enviando documentación y lo haremos en los próximos días también a RENFE para que esta documentación y esta propuesta definitiva de Castilla y León vaya en la línea de poder presentarlo cuanto antes. Aquí lo importante, como no se trata solo de hacerlo para un periodo muy pequeño de tiempo, sino para dejarlo para el futuro, es hacerlo bien. Y, aunque nos gustaría haberlo tenido ya y no le puedo concretar la fecha exacta en la que concluyemos el trabajo, la idea es que, y lo más importante para nosotros, es que quede bien y, por lo tanto, sea útil, tenga continuidad en el futuro, lleguemos a todas las líneas y con el mayor nivel de equidad y de garantía posible. Sobre las medidas de ahorro energético que han planteado al Gobierno, ustedes piden que sean voluntarias e incentivadas. En el caso de que el Gobierno les diga que no concede nuevos incentivos, ¿la Junta se plantearía ampliar los existentes, poner en marcha nuevos incentivos para llegar donde no llega el Gobierno? Vamos a ver qué medidas plantea el Gobierno. Nosotros sí que hemos planteado algunas ayudas en relación con los sectores de la primera ronda, por así llamarlo, ante lo que hemos venido hoy hablando. Y si en la segunda ronda no se nos hace caso y se plantean restricciones adicionales, veremos en qué consisten y cuáles son y cuál es nuestra respuesta al respecto. Yo hoy quiero pensar que el Gobierno va a cambiar actitud, que va a entrar por la vía del diálogo y que va a escuchar a las comunidades autónomas, a los sectores productivos afectados y va a optar por el incentivo y por el apoyo más que por la restricción y por la prohibición. Y hoy tengo más esperanzas que ayer, porque si hemos sido capaces y parecía imposible de convencer al Gobierno de que se pueden bajar impuestos y justo aquel que le pedíamos, que se bajara el impuesto del IVA sobre el gas, pues hoy pienso que también en este asunto a lo mejor nos puedan hacer caso y aunque quizá las primeras experiencias no han sido buenas, pues a lo mejor en el futuro se nos escuche más que hasta ahora. Si no hay más preguntas, vamos a proceder, como siempre, a dar paso a los compañeros que nos siguen de forma telemática. Vamos a iniciar hoy ese turno con Begoña Rincón, de Segovia Udaz. Begoña, buenos días. Adelante. Gracias. Hola, muy buenos días. El presidente de la Junta ha estado hoy en Segovia, pero sigue sin reunirse con la alcaldesa de la capital, que es una reunión pendiente desde hace meses, incluso desde finales del año pasado. ¿Hay fecha cuando se va a producir esa reunión entre Alfonso Fernández Mayueco y Clara Martín, que hoy de nuevo la alcaldesa de Segovia ha vuelto a reclamar? Y, por otro lado, algunos colegios de Segovia están empezando a instaurar tablets en quinto de primaria de forma obligatoria, en sustitución de los libros físicos. Y eso está generando rechazo en algunos grupos de padres, tanto por motivos educativos como por motivos económicos. En este caso tengo dos preguntas. La primera, ¿qué solución se va a ofrecer a las familias que no puedan hacer frente económicamente a este gasto para comprar las tablets? Y la segunda es saber si la Junta ha realizado algún estudio sobre las consecuencias del uso de dispositivos móviles en los alumnos, de consecuencias en su salud. Me refiero a la posibilidad de riesgos oftalmológicos para los menores o incluso de adicción. Gracias. Sobre primeros aspectos, naturalmente el presidente suele tener reuniones con quien se lo pida y, especialmente, si son alcaldes. Él ha tomado posesión recientemente. Me habla usted de incluso la legislatura anterior y, por tanto, dentro de la ronda que el presidente tenga de reuniones con alcaldes, también se reunirá con la alcaldesa de Segovia. Y la segunda cuestión es que usted me planteaba. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo en un doble sentido, que es en lo que estamos trabajando. La digitalización de las aulas, las aulas conectadas, nos parece muy importante que ahora los jóvenes puedan tener desde el principio ese aspecto nativo digital y, por tanto, que en Castellín no solamente hagamos infraestructuras de ámbito digital, sino favorecer la utilización de esos recursos por parte de todas las personas de Castellín es muy importante. Y empezar desde los jóvenes es fundamental y, por tanto, nosotros estamos en la idea de ir avanzando hacia la digitalización de las aulas y, por tanto, que las aulas se vayan disponiendo de dispositivos que ayuden a ver por parte del alumno el mundo digital como algo natural de sus vidas, entre otras cosas porque es donde van a vivir el resto de sus días. Y, en segundo lugar, hacerlo compatible con los apoyos e incentivos que demos a las personas que tienen más dificultades. Yo sé que tenemos algún apoyo en materia de los ordenadores. No sé ahora recordarle en qué condiciones, pero se lo podemos detallar. Y ahora tenemos apoyos en materia de libros de texto. Naturalmente, si en el futuro se van sustituyendo libros de texto físicos o en papel por libros de texto electrónicos, pues con toda seguridad los apoyos de la Junta de Castilla y León se derivarán, se orientarán hacia esos otros libros de carácter electrónico y, por tanto, el apoyo a las personas que tengan más dificultades. Y, por tanto, esa es una doble pasión de Castilla y León. Una educación de calidad y, dentro de la calidad, incluyo la digitalización. Y una educación de equidad. Y, por tanto, que no deje nadie atrás y que apoye a las personas con más dificultades y con más problemas. En ambos aspectos, calidad y equidad. Castilla y León es referente en el Congreso Nacional en materia de educación. En Soria Noticias tenemos, como es habitual, a Sergio García. Sergio, buenos días. Adelante. Hola, buenos días. Yo, en primer lugar, quería preguntar sobre el plan de ahorro energético. Me siguen faltando… No hay ninguna propuesta que sea, ha dicho el consejero, de limitación, restricción ni prohibición. Lo que he podido ver de la nota de prensa, efectivamente, no hay ninguna en concreto. Sea todo de renovación de calderas, de consumir determinadas horas, de biomasa. Entonces, dentro del plan de ahorro energético, ninguna de las medidas para empresas y para particulares tiene que ver con esta parte de reducir el gasto, de reducir el consumo. Eso me gustaría si me lo puede aclarar. Y también sobre el ahorro energético, cuando se habla de replantear el tema de las nucleares, de esa petición al gobierno de que lo replanté, ¿en qué línea o qué le gustaría a la Junta de Castilla y León que pasará con las nucleares? Se construyeran nuevas para las que se van a cerrar, no se cierren hasta aprovechar el máximo de su vida útil. No sé en ese baremo en qué punto se sitúa la Junta de Castilla y León. Luego, por otro lado, vistas las ayudas a las compañías de autobuses, de transporte de pasajeros, quería preguntar si la Junta ha constatado que todos los servicios han vuelto al nivel de frecuencias y de viajes y de paradas que había antes de la pandemia. Y luego, por último, dos pósitos en cuanto a sanidad, quería preguntar si han revisado o si se ha hablado en el Consejo de Gobierno de ese aumento de mortalidad, tal y como querían algunos grupos de la oposición, sindicatos y algún alcalde de la comunidad. Y por otro lado, a la Consejería de Sanidad, si se puede facilitar el conjunto de inversiones que dentro de los fondos NEX se están realizando en los hospitales de Castilla y León, porque bueno, ya van varios en los que van saliendo inversiones, compras de materiales importantes en estos fondos NEX, pero como van así por partes, pues yo nunca encuentro el de Soria. Igual es un poco chauvinista, pero bueno, si hay un listado con todos, pues lo agradecería. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. A ver si encuentro un dato de lo que usted me planteaba. Creo que me lo tengo orientado, efectivamente. Planteo varias preguntas. Esperaré responder a todas ellas por el orden que lo ha planteado. En primer lugar, ¿qué planteamos para reducir el gasto en el caso de empresas y particulares? Hemos insistido en la idea de que no sean medidas restrictivas, obligatorias, sancionadoras, prohibitivas, pero yo creo que tanto empresas como particulares son conscientes de la ansiedad de reducir este gasto. Lo son no solamente por criterios de solidaridad, que también lo son fundamentalmente porque están sufriendo en sus cuentas o en sus facturas las familias que es el incremento tan importante del coste de la energía. Y, por tanto, esto de que las Administraciones públicas le digan a un particular o a una empresa prohibirle para que ahorre cuando cada cual sabe dónde podría ahorrar o qué gasto de energía tiene menos impacto en su actividad productiva, pues yo creo que, por nuestra parte, es una presunción de saber las Administraciones públicas más de lo que sabe cada uno en su propio negocio. Sí que hay un conjunto de medidas y de orientaciones y de consejos que se pueden ofrecer al conjunto de los negocios y de actividades. Yo podría sacar aquí un catálogo de todas ellas. No sé si tiene sentido el que lo repasemos. Es verdad que se ha hablado de la posibilidad de que los supermercados tengan puertas en las zonas de congelados, que la zona de no sé qué, que los horarios, las temperaturas. Yo creo que estas son cosas conocidas por parte de empresas, por parte de ciudadanos y cada cual, en función del coste de la energía tan importante que ha subido, es capaz de tomar aquellas medidas que son más necesarias en su caso, que son más eficaces y cuyo gasto es menos útil para el objetivo que tiene la empresa. Es que es la empresa la que sabe cuándo, en un momento determinado, si toma una decisión de encender un escaparate o de poner una temperatura en una zona, esto es eficaz desde el punto de vista de su gasto. Porque obligarle a un supermercado, por ejemplo, a tener una temperatura determinada alta en la zona de frutería, pues supone quizá que la fruta dura menos tiempo y que se desperdicia más alimento. Es que esta idea de que las administraciones públicas sabemos más que la gente de su propio negocio y le tenemos que obligar a la gente a actuar conforme decidimos los gobiernos, yo creo que es una idea equivocada. La gente, y me refiero a las personas, a los particulares, a las familias, a las empresas, tienen mucho conocimiento, más que nosotros, más que las administraciones, de cómo es un negocio y sabe mejor que nosotros qué medidas tiene que tomar para ahorrar, ¿no? Lo segundo, lo de las nucleares, ¿en qué línea? Nosotros no somos partidarios de ampliar el periodo de vida útil de las nucleares y, por tanto, a algunas que tienen fecha de cierre le pedimos al Gobierno que amplíe el periodo de vida útil de las nucleares. Es lo que hemos pedido aquí también en este documento. Sería bueno que se ampliara y al menos que se ampliara durante el tiempo que dure esta escasez y esta dificultad de disponer de la energía, hasta que seamos capaces en España, de que el 100% de la energía proceda de fuentes renovables y tengamos garantizadas 100% la producción energética, sería bueno plantearnos que España fuera un país con mayor autonomía, con menor dependencia del exterior en materia energética y, por tanto, que fuéramos capaces de ampliar la vida útil de las centrales nucleares que están actualmente en vigor, naturalmente, con todas las garantías que pueda establecer el Consejo de Seguridad Nuclear para ampliar esta vida útil. El transporte, me preguntaba usted que si ha vuelto a su nivel de normalidad, pues son tantas líneas que no les podría asegurar. Yo creo que sí, siempre hay algunos cambios como consecuencia de las circunstancias, las condiciones, los horarios adaptan quizá algunas demandas, pero nuestra filosofía es volver a ello, prueba de ello es que nos está costando mucho más de lo que nos costaba antes como consecuencia de este aspecto. Me preguntaba usted por la mortalidad, el dato de que en Castilla y León la mortalidad es algo más alta que la media española, lo viene siendo desde hace bastante tiempo y tiene que ver también con el hecho cierto de que tenemos más esperanza de vida que la media española. Parece que son dos elementos contradictorios, pero no lo son. En la medida en que nosotros tenemos más esperanza de vida, que las personas mayores llegan a más edad, pues vista nuestra pirámide de población, si dividimos mortalidad sobre el total de la población, pues lógicamente, dada la estructura poblacional de Castilla y León, pues el número medio de mortalidad sale algo mayor, que es algo previamente compatible con que tenemos mucha más esperanza de vida que la media española. Fíjese, en el último año, para el que tenemos datos, el año 2021, la esperanza de vida en Castilla y León son 84 años y en España 83. Es decir, tenemos un año más de esperanza de vida que la media española. Solo hay una comunidad autónoma, veo aquí, que tiene más esperanza de vida que nosotros. Es mucho mayor en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres. La esperanza de vida en Castilla y León es 84 años, en el caso de las mujeres es 87, en el caso de los hombres es 81. Y estos son datos que nos reflejan claramente que estamos no solamente en la cabeza de España como la segunda comunidad autónoma con más esperanza de vida, sino dentro del contexto nacional. Yo creo que eso nos supera a Japón en términos de esperanza de vida, lo que determina claramente que este es un lugar no solamente muy bueno para vivir, sino para vivir mucho. Y este es el dato que les puedo ofrecer. Esto no es incompatible con el hecho de que cuando se tiene una alta esperanza de vida, pues la pirámide de población tiene un porcentaje de personas mayores ciertamente relevante, que es lo que tenemos en Castilla y León. Y, por tanto, la tasa de mortalidad medida sobre la edad media de la población es inferior. Si luego hacemos el cálculo condenado en función de la población y la esperanza de vida en relación con la población, vemos que, a su vez, nuestra tasa de mortalidad es menor que la media española si consideramos el hecho diferencial de las edades. Y me preguntaba usted si somos capaces de distinguir qué parte de cada una de las actuaciones de inversiones tan financiadas con fondos en el Senior Edition. Yo creo que hemos traído bastantes en los últimos tiempos financiados por fondos en el Senior Edition. Yo no lo tengo en la cabeza ahora. Si la consejería pudiera aportarlo, se lo aportamos. Pero saben ustedes que hay un proyecto muy importante de actuación en el Hospital Santa Bárbara que se está llevando a cabo. No sé si este proyecto en todo o en parte es financiado con fondos europeos, aunque yo creo que se inició antes de la vigencia de estos fondos y no sé si la idea de la consejería es imputar algunos de estos gastos a estos fondos en el Senior Edition o hacerlo con presupuesto autónomo. A mí lo importante, quizá, no es solo si lo financiamos con un tipo de fuente de financiación a otra, sino que se haga. Y en el caso de Osoria hay un compromiso muy importante por hacer actuaciones en materia sanitaria que mejoren la sanidad para los sorianos, igual que lo hacemos en el conjunto de Castilla y León. Pues vamos a cerrar este turno en León con Carlos Domínguez, de Ileón. Buenos días, Carlos. Hola, muy buenos días. Retomando el tema del transporte, vamos a ver, mi pregunta sería, dentro como es de su competencia en el ámbito interurbano, como nos comentaba, y admitiendo que efectivamente para paliar el déficit de esas líneas de poca utilización en el mundo rural, ya se han venido pagando, bueno, pues 27,5 millones en el año 2020 y hasta 32,5 millones en el año 2021, nos lo comentaba hace un momento. Yo quisiera saber por qué no se implementa a mayores, como otras administraciones están haciendo, como el Gobierno ha aprobado, como están aplicando los ayuntamientos, una mayor, una rebaja directa a los usuarios, pues en torno al 30 por ciento, que se están haciendo en algunos casos, hoy entran en vigor, por ejemplo, en muchas ciudades, en León en concreto, de transporte urbano. Por qué la Junta no suplementa a mayores dentro de los planes de, bueno, de recorte del consumo energético y de ayudas a este tipo de transportes, como también los hay ferroviarios. Porque, como bien nos ha comentado, esa operación económica muy elevada para el déficit ya existía antes de tomar este tipo de medidas. No están vinculadas con este tipo de medidas. Tengo entendido que la Junta de Castilla y León, como el resto de las comunidades autónomas, además reclamó, hizo una petición formal al mismo, al Ministerio de Transporte, para aplicación de un 30 por ciento de rebaja en el precio del transporte público, el interurbano, que, como bien recordaba usted, es efectivamente el que es competencia de la Junta de Castilla y León. No sé en qué medida se está aplicando esta petición que se hizo al Gobierno en las diferentes líneas de transporte que ahora mismo están en vigor, interurbanas que están en vigor en Castilla y León. Y si se van a aplicar, ¿a partir de qué momento? Insisto, con fondos exclusivamente de la Junta de Castilla y León. Y, por otra parte, también relacionado un poco con el transporte y con lo que comentó del proyecto, del impulso al proyecto de la ampliación del polígono de Villadangos, también querría saber si está en el ánimo concretar medidas por sí misma la Junta de Castilla y León o un acuerdo con el Ministerio o con alguna otra institución para el abaratamiento o la rebaja del peaje de la autopista León Astorga. El polígono de Villadangos está en medio de la pista León Astorga, una de las más caras por kilómetro de España ahora mismo, y afecta directamente a la posibilidad de éxito, que es muy elevado, es verdad, en la implantación de empresas en este polígono industrial, pero sin duda alguna una rebaja de ese peaje y no obligar al transporte a coger la desastrosa Nacional 120, con alta siniestralidad además y muchos problemas de movilidad, pues sería sin duda alguna un motivo para desarrollarlo y ocupar de mejor medida esa ampliación que se avecina, esa inversión que la Junta realiza. ¿Qué medidas estaría dispuesta o baraja la Junta de Castilla para adoptar en la rebaja del precio del peaje de esa autopista? Gracias. Sí, empezando por lo primero. La Junta de Castilla aplica el 30% de descuento adicional en el ámbito de sus competencias, que es lo que usted planteaba, y por tanto eso también lo quiero dejar claro. No en el rural, que ya aplicamos el 100%, ya no es posible aplicar cantidades adicionales, pero sí en el otro contexto hemos ya aplicado ya desde hoy la rebaja del 30% en este ámbito. Pero también le digo que nosotros somos partidarios más de medidas estructurales que de medidas coyunturales. No es que no nos guste medidas solo entre el 1 de septiembre y el 39 de diciembre, pero nos parece bueno que sean medidas estructurales, porque nosotros en el transporte lo vemos solamente como una necesidad vinculada a un momento concreto donde ha subido la factura del combustible, sino también como la necesidad de la igualdad en el territorio de acceso al conjunto de los servicios. Y, por tanto, a diferencia de lo que se nos planteaba por el Gobierno, que con una mano plantea una medida coyuntural y con la otra está abriendo un debate en torno al cierre de 346 paradas de autobuses, nosotros en Castilla y León lo que estamos hablando es todo lo contrario, el cómo consolidar nuevas medidas y el cómo hacerlas con carácter estructural. Y, por tanto, más allá de que nosotros sí estamos aplicando ese 30%, estamos viendo la fórmula para garantizar el futuro del sector más allá de solo cuatro meses y pensando en el futuro. Y en la segunda cuestión que usted me plantea la rebaja del peaje posible entre la León y la Astorga, coincido con usted, es que tiene un precio elevado, ojalá se rebaje y le insistiremos al Gobierno en que esa rebaja se pueda producir, porque, lógicamente, la competencia para regular esta materia no es nuestra, sino que es una competencia de ámbito nacional. Nosotros en las carreteras autonómicas que tenemos, y algunas de ellas son autovías y algunas de ellas pasan por la provincia de León no cobramos peaje. Y, por tanto, sí insistiremos al Gobierno en esa dirección, especialmente en aquellos que sean más caros y de más necesidades desde el punto de vista del transporte. Si hay alguna pregunta más, es el momento. Pues muchas gracias a todos. Gracias.